Muy buenas a todos chavales, soy Minino10 y aquí os traigo el truco de cómo salirse del mapa Seatown. Bueno, os voy a explicar rápidamente el truco y bueno, tenemos que tener la racha de Osprey y vuestro compañero el IEM, ¿vale? ¿Vale? Consiste en una vez que lo que tengamos, cogemos la bandera, la soltamos por ahí rápidamente, soltamos el Osprey a la esquina Digo rápidamente porque la bandera se va, ¿vale? Y tenéis que hacerlo muy rápido. Contáis unos 20 segundos más o menos Como veis ahí tenemos la bandera medio cogida mientras que yo estoy con el Osprey, contamos unos 20 segundos más o menos al hacerlo rápido Cuando esté más o menos por aquí el Osprey se tiene que quitar vuestro compañero y cogéis la bandera, se os bajará vuestro muñeco del Osprey Pero Osprey sí que hay y venís para acá más o menos, por este lado sin pegarte a la pared, ¿vale? Y veréis que nos hace un elevador, ¿vale? Ahí lo tenéis, nos hace un elevador y cuando estemos arriba del todo Vuestro compañero tiene que sacar el IEM, ¿vale? Una vez sacado le dais para adelante y como veis se os queda el muñeco aquí arriba Y nada, esto es todo chavales, os enseñaré un trozo de mapa, ¿vale? Aunque yo he logrado salir por otro lado en una isla secreta que hay Pero como veis está grabada en el modo cine y no se me grabó más de 20 minutos Pero por lo menos se me grabó el momento del elevador Y bueno, esto es todo chavales, si tenéis alguna duda dejadme un comentario, un privado o lo que queráis Comentad, like, favoritos y dad las gracias a Spy y 100% Angelito que aunque no estuviera en la partida pero me ayudó también Y nada, hasta la próxima chavales Y nada, hasta la próxima chavales